Lois el hijo más pequeño de Kate y William, a su corta edad ya le da dolores de cabeza a los duques pues se la pasa haciendo travesuras por el palacio. Kate Middleton ha revelado que las travesuras del pequeño Lois los mantienen alerta las 24 horas del día, con tan solo un añito de edad podría ser el más revoltoso de sus tres retoños ya que tiene un carácter muy enérgico tanto que si se despistan se trepa alguna parte de la casa. El príncipe Lois, el pasado abril cumplió un año y, por supuesto, su precocidad ya tiene en estado de alerta a sus padres, tal y como lo dijo la propia Kate, durante su reciente visita a Bletchley Park. La esposa de William platicó un poco sobre lo que vive en casa. Kate estaba encantada de poder charlar con cuatro mujeres que hace varias décadas trabajaron con su abuela, Valérie, en este departamento. Por lo que no tuvo reparo en responder cuando la señora Rose la felicitó por su hermosa familia. Hablo en concreto sobre el pequeño, y su evolución, por lo que dijo que en enero ya gateaba muy deprisa. En marzo intentaba ponerse de pie todo el rato y atravesaba el palacio de Kensington a toda mecha en su taca-taca. Pues bien, en mayo hemos descubierto que es veloz, ágil y sigiloso como un bebé nincha. El otro día me di la vuelta un segundo y se había subido solo al tobogán. No me di ni cuenta. Un gesto que se llevó la duquesa luego de la visita, fue unos muñecos de peluche en forma de una ardilla, un zorro, un búho y un conejo, no solo para sus tres hijos, sino también para Archie, el bebé de los duques de Sussex.